Bienvenidos a la edición mensual de Pregúntale a un experto en esclerosis múltiple. Soy Vilmario Casio, gerente y fundadora de Comsc, y estoy muy contenta de estar con ustedes en la noche de hoy. Antes de comenzar, les voy a contar un poco de mi historia. En el 2014, a mi mamá le diagnosticaron con esclerosis múltiple, y en base a esa experiencia decidí hacer mi proyecto de medalla de oro de las Girl Scouts. Y uno de mis grandes retos fue impulsar la Ley 85 del 22 de julio del 2016, para crear un registro de personas diagnosticadas con esclerosis múltiple en Puerto Rico. Además, a través de automaquillaje, organización de campamentos de orientación del BPH, campañas educativas sobre esclerosis múltiple, y con el apoyo de voluntarios, ayudas gubernamentales, que son compañías privadas, e impactado a más de 250.000 personas a nivel mundial. Y gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. En la sociedad estamos comprometidos en coordinar seminarios virtuales en español, para aclarar las dudas que tengan acerca de los temas de actualidad que impactan a las personas con esclerosis múltiple. Mientras converso con nuestros expertos del día de hoy, los animo a que escriban sus preguntas en el chat box, ya que los navegantes para la esclerosis múltiple están en línea respondiendo sus preguntas. Este seminario será grabado y estará disponible en la página web de la sociedad, y en el canal de YouTube de la sociedad. Me gustaría reconocer y agradecer a nuestro patrocinador Premier Nacional de hoy, MD01. El apoyo de aliados a la comunidad de esclerosis múltiple ayuda a la sociedad a alcanzar nuestro objetivo de proporcionar la información actualizada y el apoyo necesario a través de programas como Pregúntale a un experto en esclerosis múltiple. Comprendemos la preocupación que causa la vacuna contra el COVID-19, y nos preguntamos si es segura y efectiva. Bueno, hoy hablaremos sobre las recomendaciones de vacunación para las personas que viven con esclerosis múltiple. Discutiremos la información más reciente con respecto al COVID-19, y compartiremos la guía más precisa y confiable posible para ayudarlos a tomar decisiones informadas. El día de hoy estaremos conversando con el Dr. Jorge Corraela, especialista en esclerosis múltiple. También se encuentra con nosotros Maite Ramos. Maite es líder del Grupo de Apoyo Puerto Riqueños Unido por la Esclerosis Múltiple, y el co-líder del Grupo de Apoyo Café con Leche. Comencemos con Maite. Maite, muchas gracias por acompañarnos en esta importante discusión. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. ¿Puedes compartir con nuestra audiencia cómo ha sido tu camino con la esclerosis múltiple? Pues sí, claro. Yo fui diagnosticada con esclerosis múltiple en el 2015, así que ya van a ser unos seis años. Ha sido un reto, ¿no? Tener esclerosis es duro, pero a la misma vez ha traído muchas satisfacciones. Yo tuve un ataque de esclerosis que paralizó mi cuerpo. Luego de esto yo me pude recuperar un 90%, así que aprendí mucho de lo fuerte que puedo ser, a pesar de tener esclerosis múltiple, porque tuve que aprender nuevamente todas las habilidades diarias, que mi cerebro olvidó por un tiempecito. Luego de eso ya me convertí en líder para la sociedad de esclerosis múltiple. Me ha traído muchas satisfacciones, a pesar de lo duro que ha sido, pero estoy muy contenta porque he podido ayudar a muchas personas. He conocido mucha gente que tiene esclerosis múltiple y hay una comunidad muy bonita de pacientes que viven con esclerosis múltiple. Y me han dado muchas oportunidades, me ha abierto muchas puertas. Y bueno, me complace que me hayan dado la oportunidad de convertirme en una advocate por la causa y pues estoy muy satisfecha con lo que me ha traído hasta ahora. Sí, agradecemos la ayuda que nos brinda la sociedad porque ha tenido grupos de apoyo y todo. Y además de tener esclerosis múltiple, también la salud para protegerse contra el COVID es importante para usted. ¿Nos puede decir por qué decidió vacunarse contra este virus? Mira, al principio tuve dudas, como todo el mundo, por ser algo tan nuevo. Me tomé mi tiempo para buscar información y también observar cómo iban las cosas desarrollándose. Pero me aseguré siempre de buscar información de fuentes que fueran confiables. Decidí vacunarme una vez ya me convencí y me di cuenta que en realidad pues es la única manera de parar la pandemia. También quería regresar a tomar mis terapias físicas y ocupacional. Entonces no me sentía segura yendo a participar o reanudar más bien mis terapias sin estar vacunada porque tenía que estar alrededor de mucha gente. También me fascina viajar y quería tener la oportunidad de... Bueno, todavía no se puede, pero cuando se pueda, pues continuar viajando. Así que también muy importante para mí era proteger a mi familia. Yo tengo niños pequeños y no se pueden vacunar todavía. Entonces siento que es mi responsabilidad con la sociedad y también mi responsabilidad proteger a los míos. Así que esas fueron mis razones y lo hice. Y estoy satisfecha que lo pude hacer porque he visto como hay gente cercana a mí que se han enfermado por no haberse vacunado. Sí, es un virus bien difícil de controlar. ¿Y cuándo se vacunó y cuál vacuna estuvo disponible para ti? Yo me vacuné, la primera fue en marzo y la segunda fue en abril. Me vacuné con la vacuna de Pfizer. Y ahora mismo estoy pendiente para ponerme la tercera. Sí, porque este virus va evolucionando cada vez más. ¿Y tuviste algún defecto secundario a la vacuna? Pues mira, muy pocos, la verdad. Inmediatamente que me la puse, yo diría entre los primeros 20 minutos, me dio un poco de mareo y un sabor como de metal en la boca. Pero tan pronto comí algo, el mareo se fue. Luego de eso tuve un día normal. Más tarde en la noche me dio un leve dolor de cabeza, pero cosa de nada. No era un dolor de cabeza real. No tuve que tomar ningún medicamento, no me dio fiebre. Me dio un poco de dolor en el brazo. Pero la verdad, nada más. Y la segunda, menos síntomas me dieron. No me dio dolor de cabeza. No me mareé, solamente el brazo, un poco de dolor. Pero la esclerosis múltiple no se me alteró. Mucha gente piensa que se altera con la vacuna. Yo no sentí ninguna recaída, ni que se me levantaron o despertaron más bien ninguno de mis síntomas. Así que entiendo que me fue bien. Sí, nos vamos a estar discutiendo de eso. ¿Qué reacción puede hacer la vacuna ante la esclerosis múltiple? Pero no se ha visto hasta ahora mucho. Pero le dejo eso a los expertos. Entonces, eres líder del grupo de apoyo puertorriqueños unidos por la esclerosis múltiple. ¿Y qué consejo le darías a alguien que tiene dudas acerca de vacunarse o no contra el COVID-19? Mira, yo siempre le digo a la gente, tengo gente cercana que todavía no se han vacunado y tienen dudas para vacunarse. Yo siempre digo que uno, le digo a todos que hay que hablar con expertos en la materia, hablar con un doctor, no escuchar o prestar atención a todos estos videos que andan por ahí en las redes sociales, que no tienen fundamento. Así que yo creo que informarse correctamente, utilizar fuentes que sean confiables, el doctor de cabecera o tu neurólogo. También hablar con otros pacientes que tienen esclerosis múltiple y escuchar la historia de cómo les fue con la vacuna. Pero sobre todo, yo creo que lo básico es obtener la información real y no prestar atención a todas estas propagandas que hay por ahí, que son informaciones que no tienen ningún valor en mi opinión. Así que yo diría que básicamente es eso, hablar con una persona que tenga la información correcta, ir a la página de internet de la sociedad, informarse ahí, hay mucha información sobre las vacunas, participar de programas como estos donde expertos hablan sobre la vacuna. Así que básicamente es eso, informarse bien. Sí, la información es clave ante toda esta pandemia. Bueno, gracias Maite. Ahora quiero llamar al doctor Correale para que acompañe en cámara. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y antes de comenzar, quiero que nuestros participantes estén al tanto que el COVID-19 es un virus nuevo y va evolucionando. Por lo tanto, hay una limitación en datos publicados sobre este virus y las esclerosis múltiples. La información y las recomendaciones presentadas en este programa se basan en la opinión profesional de los expertos en esclerosis múltiples. Y la evidencia actualmente disponible sobre la enfermedad, el COVID-19, vacunas y las terapias modificadoras de la enfermedad. Esta es una situación de evolución rápida y actualizaremos la información a medida que esté disponible. La información que se comparte no sustituye las recomendaciones que su proveedor de atención médica. Les presento a nuestro experto del día de hoy, el doctor Jorge Correale, quien es médico neurólogo y jefe de neuroinmunología y enfermedades desmielinizantes. Esta palabra siempre me coge. En el Instituto de Investigación Neurológica, el doctor Raúl Carrea, en Argentina. Asimismo, el doctor Correale es miembro del Consejo Asesor Médico Argentino para Esclerosis Múltiples, miembro de la Junta Médica y científica de la Federación Internacional de Sociedades de Esclerosis Múltiples y presidente de la Sociedad Neurológica Argentina. Bienvenido, doctor Correale. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias por la invitación. Un placer, como siempre. Sí, el grupo de expertos de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiples desarrolló una guía para las personas que viven con la enfermedad al tomar decisiones sobre la seguridad de las vacunas contra el COVID-19, ya que es muy importante. Y comencemos con una pregunta que seguimos recibiendo. Las vacunas como el COVID-19 de Pfizer, Biotech, Moderna y Johnson & Johnson son seguras para las personas con esclerosis múltiples. Y si las personas con esclerosis múltiples deben vacunarse contra el COVID-19. Bueno, empecemos al revés. Empecemos por la segunda pregunta. Toda persona con esclerosis múltiples debe vacunarse contra COVID-19. Incluso aquellos que ya han padecido la enfermedad deben vacunarse. Eso no hay ninguna duda. Si las vacunas son seguras, sí, lo que sabemos hasta el comienzo, como bien mencionaste inicialmente, estos son conocimientos que evolucionan de manera muy dinámica. Y probablemente lo que decimos este mes, el mes que viene, tengamos que hacer algún tipo de modificación. Pero al momento actual sabemos que las vacunas son seguras. Toda vacuna puede tener algún tipo de efecto adverso. Ahora, cuando uno pone en la balanza los efectos adversos de la vacuna versus los efectos adversos de padecer la enfermedad, el padecer la enfermedad sin duda incrementa sustancialmente el riesgo de una mala evolución en relación a los efectos colaterales que puede tener la vacuna. A veces la vacuna produce fiebre, lo cual puede empeorar parcialmente los síntomas que tienen los pacientes con esclerosis múltiples, pero pasada esa etapa de 24 o 48 horas, el paciente vuelve a la situación que tenía previamente a vacunarse. Puede producir dolor en el lugar de inoculación, es un síntoma, pero que comparado con la severidad de tener la enfermedad es un síntoma banal. Y entonces, bajo todo punto de vista, la posibilidad de tener alguna complicación por la vacuna es sustancialmente menor que la que se podría dar por contraer la enfermedad y terminar en una terapia intensiva con un trastorno respiratorio. Sí, eso es muy interesante. A mí, ¿el equipo de expertos recomienda una vacuna sobre otra para las personas que viven con esclerosis múltiple? No hay ninguna evidencia de que una vacuna sea más efectiva que la otra porque no se han hecho estudios comparativos. Así que la que esté disponible para ese paciente es la que debe utilizar, respetando obviamente cada uno de los protocolos de inoculación que varían de acuerdo a la vacuna que se inocule. Si es la vacuna que esté disponible, esa es la que es efectiva para uno, ya que todas hacen el mismo efecto hasta ahora. Y Amanda escribió preguntando si ella está en mayor riesgo de contraer el COVID-19 porque tiene esclerosis múltiple. No tenemos evidencia que los pacientes con esclerosis múltiple tengan mayor riesgo de contraer la enfermedad que la población general. Sin embargo, hay ciertos grupos de pacientes que sí pueden incrementar ese riesgo. Por ejemplo, si son pacientes que tienen discapacidad importante, si son pacientes que han disminuido su movilidad de manera importante, si hay pacientes que han superado cierto índice de discapacidad que habitualmente los neurólogos tomamos y si obviamente esos pacientes tienen algunas comorbilidades, sobre todo obesidad, diabetes, trastornos cardiovasculares o trastornos pulmonares. Lo cual eso también es una variable de riesgo para la población general. El tema que se agrega en los pacientes con esclerosis múltiple es que muchos de ellos reciben drogas que son inmunosupresoras, vale decir, les bajan las defensas. Entonces, ahí según la droga que reciban los pacientes, puede ser que aumente en alguna medida el riesgo de contraer la enfermedad. Sí, como la esclerosis múltiple, que son las mil caras, también el virus es diferente a cada persona. Todo depende del background, del historial de la persona que pueda afectar este virus en cierta manera. Sí, eso es correcto. Y la sociedad compartió orientación con respecto a la vacunación contra el COVID-19 para las personas que reciben terapias modificadoras para la esclerosis múltiple. Algunos tratamientos modificadores de la enfermedad pueden hacer que las vacunas sean menos efectivas. ¿Cuáles son algunos de estos tratamientos que pueden afectar la efectividad de la vacuna? Bueno, eso es cierto. Hay algunos tratamientos que hacen que la respuesta a la vacuna sea menos efectiva. Hay algunos fármacos en donde está claramente identificado, por ejemplo, los pacientes que reciben ocrelizumab, los pacientes que reciben fingolimod, sipolimod, o alguno de los fármacos de la misma familia pueden tener menor respuesta a la vacuna. Los pacientes que reciben la entrada pueden tener menor respuesta a la vacuna, pero siempre es preferible tener una respuesta un poco más baja que tener nada. Y entonces adoptar por no vacunarse. Ese es un punto. El otro punto es que uno puede, de alguna manera, en el ideal, tratar de programar cuándo es el momento más conveniente para los pacientes para recibir la vacuna y tener la máxima respuesta posible. Esto no siempre es así. Hay situaciones en las cuales se puede realizar y otras situaciones en las cuales no se puede realizar. En el caso de la vida real, saliendo del mundo ideal, uno dice que, o las recomendaciones son, que el paciente se vacune tan pronto esté disponible el acceso a la vacuna. Y si bien puede generar menor cantidad de anticuerpos, la respuesta de los anticuerpos no es el único mecanismo de protección que el paciente puede tener. Sabemos hoy que hay otros mecanismos de protección, los cuales no son evaluados habitualmente en la práctica clínica hasta el día de hoy. Esperemos en el futuro inmediato esto pueda ser posible. Pero tal vez estamos viendo que esas vacunas, esas pacientes expuestos a ciertos fármacos, que no desarrollan una respuesta de anticuerpos lo suficientemente elevada, podrían generar sí otro mecanismo de protección. Y entonces, desde todo punto de vista, el vacunarse es fundamental y no es una excusa el estar recibiendo un determinado fármaco y pensar que porque recibo el fármaco tal no voy a generar anticuerpos, entonces, ¿para qué vacunarme? Siempre es mejor tener algo de protección que tener nada y siempre existe la posibilidad de que otros mecanismos de protección se generen en base a la vacuna, más allá de los mecanismos por la producción de anticuerpos, que es lo que habitualmente se dice. Sí, sí, es que el cuerpo es un mundo incierto, entonces, es mejor estar así protegido y no depender de, pues, su mismo sistema inmunológico porque puede hacer que, pues, no funcione de la manera... Porque, pues, el virus es diferente, es muy diferente. Bueno, es importante coordinar el momento de la administración de la vacuna con estos tratamientos para proporcionar la mejor respuesta a la vacuna. Sí, un poco lo que conversábamos antes, sobre todo, por ejemplo, con los trebús o con la entrada, sí es importante tratar de combinar. Y digo tratar, porque a veces no se puede, en el mundo real muchas veces esto no sucede. Y entonces, si no se puede combinar, bueno, vacunarse en el momento que sea posible y después ir viendo cómo se evoluciona. Si es viable, hay pautas en las cuales su médico puede llegar a programar el momento más adecuado de la vacunación. Pero esto no siempre es posible y frente a la imposibilidad de coordinarlo es preferible vacunarse lo más rápido posible. Y Liana escribió diciendo que está en el tratamiento con CREVUS y se realizó una prueba de anticuerpos de COVID-19 después de recibir su segunda dosis de la vacuna de Pfizer. La prueba reportó anticuerpos indetectables. Él quisiera saber por qué no tiene anticuerpos. Bueno, no tiene anticuerpos porque precisamente o CREVUS funciona matando aquellas células que son capaces de producir anticuerpos. Entonces, desde ese punto de vista, puede ser que no desarrolle anticuerpos. Dos cuestiones aquí. La primera que ya comentamos previamente, puede ser que no haya desarrollado anticuerpos, pero que sí haya desarrollado algún otro mecanismo de protección mediado por algún otro grupo celular que no es afectado por CREVUS. Y entonces estaría, de alguna manera, también existiría la posibilidad de que de alguna manera esté protegido. No lo sabemos totalmente al día de hoy. Esperemos tener la respuesta rápidamente. Y la segunda instancia es que los pacientes que reciben drogas inmunosupresoras, sobre todo para la vacuna de Pfizer, se está dando la posibilidad de que reciban una tercera dosis, sobre todo aquellos que no desarrollaron anticuerpos. Entonces, tal vez, tener en mente de que si con la segunda dosis no desarrolló anticuerpos, se puede planificar la posibilidad de la tercera dosis, que ya está autorizada por FDA para ese grupo de pacientes. Ok. Si las personas como Liam, que toman ciertos tratamientos modificadores de la enfermedad, no pueden desarrollar una respuesta sólida de anticuerpos, ¿por qué deberían vacunarse? ¿Por qué es preferible tener una respuesta mínima a no tener respuesta? O sea, cualquier tipo de respuesta, por mínima que sea, es mejor a no tener nada. Y eso no es un tema menor, porque eso significa que, si bien pueden no estar totalmente protegidos, sí pueden estar altamente protegidos de no tener una enfermedad seria. Entonces, no es solamente el grado de protección que yo le brindo al paciente para no contagiarse, sino para disminuir la gravedad de su enfermedad. Si el paciente se contagia y está vacunado y tiene un título, aunque sea relativamente bajo, de protección, puede ser que eso solamente evite que tenga que terminar nuevamente en una unidad de cuidados intensivos, en un respirador, con un problema pulmonar serio, o que pueda llegar a morir. Tengamos en cuenta que hay un porcentaje de pacientes que contraen COVID, que pueden fallecer, y ese es el grave dilema que tenemos. Entonces, la vacuna puede ser que no nos proteja directamente contra el contagio, pero que sí nos proteja de tener una evolución mala de la enfermedad. Sí, porque aunque uno tenga la vacuna, podemos contraer el COVID. que esa era la confusión que tenían algunas personas también, que era, ah, no, yo estoy vacunado, entonces yo soy inmune, pero eso no es cierto. Puede contraer el COVID. Puede contraer el COVID y, de hecho, a pesar de que uno esté vacunado, debe continuar respetando todas las medidas de cuidado. El uso de máscaras, el aislamiento físico, el lavado periódico de manos con agua y jabón simplemente, o con alcohol en gel. Todo aquello que ayude a que no haya una diseminación masiva del virus. Y en última instancia, si uno no quiere hacerlo por uno, lo tiene que hacer por los demás, porque esta es una enfermedad que puede transmitirse al resto, al resto de la familia. Puede impactar al resto de la familia. Entonces, aunque uno diga, bueno, si a mí no me produce ningún beneficio, seguramente, si uno está vacunado y tiene algún grado de protección, aunque sea bajo, va a ser efectivo para proteger a sus seres queridos. Lo cual es un tema más que importante. Exacto. Hay que pensar en los demás para esta pandemia. Y recientemente se anunció que las personas mayores de 18 años que han recibido dos dosis de la vacuna de ARNM, Pfizer, Biotech o Moderna, serán elegibles para un refuerzo, como mencionó, de la vacuna de COVID-19 a partir de este mes de septiembre. Además, algunas personas con esterosis múltiple de 12 años para la vacuna de Pfizer y mayores que estén completamente vacunados con la vacuna de ARNM pueden ser elegibles para recibir una dosis adicional de la vacuna ahora. ¿Y qué nos puede decir sobre este refuerzo y sus implicaciones para las personas que viven con esclerosis múltiple? ¿Quién debe recibir una tercera dosis? La tercera dosis por el momento está autorizada para aquellos pacientes que están inmunosuprimidos y en general se estima que se debería dar entre 6 y 8 meses después de la segunda dosis. En algunos estados de los Estados Unidos ya está en marcha ese plan ya se están vacunando pacientes con tercera dosis afortunadamente y para todos los pacientes inmunosuprimidos sea cual fuere está recomendado recibir esta tercera dosis. Con respecto a quienes se pueden vacunar por el momento son ellos o pacientes que tengan algún tipo de comorbilidad que lo ponga en riesgo o algunos pacientes como este que comentaste que no han desarrollado anticuerpos pues bueno claramente ese es un paciente también que es inmunocomprometido y por lo tanto entraría dentro de la indicación de la recepción de una tercera persona. Y el refuerzo fue inicialmente aprobado para ciertas personas inmunocomprometidas como usted mencionó. Tener esclerosis múltiple significa que una persona está inmunodeprimida. Tener esclerosis múltiple no pero estar tratado para esclerosis múltiple sí o sea lo que pone el sello de inmunocompromiso de estar inmunocomprometido de tener bajas las defensas es la medicación que los pacientes reciben no la enfermedad del sí. Ok entendido entonces sí hemos hablado de la seguridad de las de las vacunas contra el COVID-19 pero ¿es seguro recibir una dosis de refuerzo? Por el momento creemos que sí en tanto y en cuanto se respeten los esquemas que están establecidos esto es también un nuevo comienza este mes o comenzó en la última semana de agosto primera semana de septiembre o sea que no tenemos una gran información al respecto y como dijimos desde el inicio esto puede cambiar la información hasta el momento de hoy es que es preferible tener un tercer refuerzo que no tenerlo y no tener una protección adecuada en pacientes inmunocomprometidos entonces al día de hoy es seguro ¿qué va a pasar a futuro? puede ser que la información cambie parcialmente Ok y dijo que para tener ese esfuerzo es ocho meses después que se vacunó con la segunda dosis exactamente de todas formas como también dijiste muy bien al comienzo todas estas acciones deben ser conversadas y charladas con el médico tratante de cada paciente Ok y Miranda escribió diciendo que tuvo algunos efectos secundarios después de su segunda dosis ¿pueden las personas que experimentaron efectos secundarios con la primera o segunda dosis recibir el refuerzo? Dependerá de cuál sea ese efecto secundario si lo que tuvo fue fiebre que le duró 24, 48, 72 horas y por esa fiebre únicamente empeoró su enfermedad luego volvieron al punto de partida o tuvo dolor en el brazo o tuvo dolor corporal o tuvo algo parecido a una gripe son síntomas que si bien son molestos son importantes para quien los padece uno no no los quiere minimizar pero comparado con el riesgo de contraer COVID son de alguna manera leves entonces frente a esos efectos colaterales podría recibir la tercera dosis si los efectos colaterales fueron más importantes desarrolló una reacción alérgica importante tuvo dificultad respiratoria o manifestó algún otro cuadro bueno ahí habrá que evaluar caso por caso y conversar con el médico tratante sobre si es conveniente o no es conveniente el refuerzo pero en la generalidad de los casos como sabemos que los efectos colaterales de la vacuna son leves la idea es que si esos efectos colaterales fueron leves está en condiciones de recibir la tercera dosis ok y hemos hablado sobre la importancia de programar la administración de la vacuna con algunos tratamientos modificadores de la enfermedad ¿importa coordinar el momento de la vacunación para el refuerzo? es lo mismo que para la vacuna primera y segunda dosis cuando se puede se coordina y si es no es viable porque la urgencia del tratamiento por la esclerosis múltiple hace que no se pueda postergar la medicación bueno se tendrá que vacunar el paciente aunque no sea la situación ideal en el momento en que esté disponible la vacuna si es viable porque el paciente está estable o la dilación en la administración de la medicación es leve mínima bueno entonces ahí sí se puede hacer una programación las consideraciones para el refuerzo son las mismas que las consideraciones para la primera o la segunda dosis ¿y qué pasa con las personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson? ¿la FDA ha autorizado una segunda inyección para ellos? no todavía al menos hasta mi conocimiento está autorizado el uso de una tercera dosis de Pfizer o de Moderna para los pacientes que completaron la medicación si todavía hay que estar informados para la Johnson & Johnson y la FDA emitió una autorización de uso de emergencia para Regenco como profilaxis posterior a la exposición o prevención de COVID-19 en adultos que están en alto riesgo de progresión a COVID-19 grave ¿en este tratamiento preventivo un sustituto de la vacunación es un sustituto contra la vacunación contra el COVID-19? no en absoluto no sustituyen la vacunación lo que hace esto es un medicamento nuevo que es un cóctel de dos anticuerpos distintos que lo que hacen es prevenir el desarrollo de COVID en aquellos pacientes que están siendo comprometidos y que estuvieron en contacto con algún paciente o que están en un ámbito que favorece el contagio por ejemplo en un hogar de ancianos o en una prisión entonces en esos pacientes en los cuales existe un riesgo adicional porque estuvieron expuestos o porque su estado de convivencia hace que tengan un mayor riesgo y están inmunocomprometidos y tienen mayor riesgo porque además están dentro de un grupo de riesgos ya sea los que mencionamos antes tienen poca movilidad son obesos son diabéticos pertenecen a la son afroamericanos o hispanos en los cuales el riesgo se incrementa bueno en esos pacientes se puede usar este fármaco para prevenir para prevenir la posibilidad del contagio pero de ninguna forma reemplaza la vacunación son situaciones total y absolutamente distintas ¿cuál es el mejor momento para recibir esta profilaxis este medicamento preventivo? de vuelta el médico tratante es quien debe conocer caso por caso saber qué medicamento recibe saber cuándo recibió su vacunación específicamente y decidir si ese paciente califica para recibir esta medicación y cuál es el mejor momento para ser así que es un refuerzo a lo después de vacunarse es una alternativa nueva que tenemos para prevenir el desarrollo de la enfermedad pero no reemplaza la vacuna creo que eso tal vez es el mensaje más importante que debe quedar la utilización de este fármaco no reemplaza la vacunación todo lo contrario son métodos complementarios son terapias complementarias cuanto más alternativas de tratamiento tengamos mejores opciones vamos a tener mayores posibilidades de elegir qué es lo más conveniente para cada paciente y en este tratamiento preventivo preventivo recomendado y seguro para las es recomendado y seguro para las personas con esclerosis múltiple en ciertas terapias modificadoras de la enfermedad eso eso no lo sabemos todavía no sabemos si en algunos pacientes con cierta terapia va a ser más efectivo o menos efectivo lo que sabemos hasta el momento es el grado de seguridad que tiene y sabemos que no es nocivo para los pacientes y sabemos que los centros para el control y la prevención de enfermedades o el CDC monitorean nuevas variantes del COVID-19 qué nos puede contar sobre la variante Delta ¿es esta variante más contagiosa o puede hacer que la persona esté más enferma? Bueno las variantes se producen porque el virus cambia el virus tiene mutaciones en el pasado hubo una pandemia en el año 2002 que se limitó a China el virus mutó pero mutó para mal para el virus entonces se autodestruyó y la pandemia aparentemente o felizmente quedó limitada a un grupo restringido de pacientes y no tuvo la gran diseminación que tuvo la corona en el caso de la variante que básicamente la más importante hoy es la Delta no es la única pero es la Delta lo que sabemos por el momento es que es muchísimo más contagiosa que el virus original entonces esto hace de que los mecanismos de protección que utilizamos las máscaras el distanciamiento el lavado de manos todo eso se haga deba ser tenido en consideración con mayor precisión cumplido con mayor severidad y además las vacunas no sabemos todavía si son sensibles ese virus parecería que sí que es sensible tal vez no en la misma escala que con la cepa original del virus pero eso tampoco excluye que los pacientes digan porque la variante Delta y la vacuna no va a ser efectiva no me voy a vacunar los pacientes deben continuar con el mismo plan de vacunación y deben extremar los cuidados frente a la existencia de una variante Delta en su área en su jurisdicción de trabajo o de hábitat porque es una variante que al menos tiene el doble de contagio que lo que tiene el virus convencional o sea que tengo más posibilidades de contagiarme que si estoy expuesto al vínculo ¿Y las vacunas actualmente autorizadas en Estados Unidos protegen a las personas contra esta variante? Es una información discutida la mayor parte de la información parecería ser es decir que sí aunque tal vez en un grado un poco menor que lo que hace a el resto de la a la cepa convencional que inició esta pandemia pero de todas formas lo que decíamos antes aunque no nos proteja en el mismo porcentaje que con la cepa original es preferible tener algo de protección a tener nada de protección Sí y aquí Oliver escribió diciendo que leyó en las noticias sobre casos de personas completamente vacunadas que se enfermaron con la variante Delta ¿pueden las personas contagiarse de COVID-19 después de haberse sido completamente vacunadas? Y si es así ¿por qué es tan importante recibir la vacuna? De vuelta sí pueden contagiarse pueden contagiarse con variante Delta con la variable inicial con la cifra inicial a pesar de estar totalmente vacunados y lo que decíamos antes puede ser que no evitemos el contagio pero que sí evitemos una mala evolución lo cual no es un tema menor evitar la mala evolución de la enfermedad y pasar una enfermedad tranquila es también una de las cualidades de la vacuna que no debe ser desestimado Sí como habíamos mencionado anteriormente el virus aunque uno tenga la vacuna ¿verdad? se puede transmitir a los demás Exactamente lo que yo puedo hacer también es si estoy vacunado reduzco el tema de la cantidad de virus que puedo transferir y el tiempo durante el cual puedo transferir entonces si no me importa para mí por lo menos que me importe para el resto de la comunidad y sobre todo para nuestras familias con los cuales convivimos y a los cuales podemos enfermar si no tomamos conductas adecuadas Y además de como mencionó sí que hay otras variantes además de la delta ¿hay alguna otra variante de preocupación que sabe acerca de la variante lambda y la variante mu Bueno la variante lambda que tal vez de estas dos es la que está más estudiada es una variante que empezó a detectarse en California inicialmente se vieron creo que alrededor de unos 150 casos en California hoy sabemos que hay más casos hay más de 1100 casos en todos los Estados Unidos en 40 estados distintos es una variante que el CDC el grupo que regula todas las enfermedades en los Estados Unidos la tienen en consideración no se la considera tan preocupante como la variante delta también se produce porque hay un cambio hay una mutación en el virus y entonces lo transforma en un virus que es un poco diferente pero la buena noticia es que al menos en el Reino Unido hay noticias de que en la última semana en los últimos 10 días está decayendo sustancialmente la cantidad de casos de contagio por variante lambda es una variante de consideración pero no es una variante de preocupación como es la delta en donde en donde sí es claro que en muchos países ya está llegando hasta casi el 40 el 50% del total de pacientes que están infectados entonces creo que es algo como para seguir es algo para mirar pero el hecho de que tengamos esta buena noticia que en el UK en el Reino Unido está cayendo en los últimos 15 10 días el número de contagios por variante lambda y que no sea una variante de preocupación sino de observación por el momento creo que es una variante si los CDC también actualizaron su guía de uso de mascarillas afirmando que para maximizar la protección contra la variante delta y evitar posibles propagarla a otro las personas vacunadas deben usar una mascarilla en lugares públicos cerrados si se encuentran en un área de transmisión sustancial o alta ¿qué significa esta guía de mascarillas para alguien que vive con esclerosis múltiple? ¿hay alguna consideración especial? No la consideración más especial sería esta norma debe ser respetada absoluta y totalmente no se puede evitar respetar esta norma al igual que no se puede evitar respetar el distanciamiento al igual que no se puede respetar el lavado de manos todas las normas que están dictadas para la población general para disminuir el riesgo de contagio y para de alguna manera protegernos también nosotros deben ser respetadas al máximo tal vez la norma en sí no cambie sino el énfasis en el respeto a esa norma si sea fundamental sí y doctor porraela muchas gracias ha compartido excelente información en el día de hoy ahora me gustaría pedirle que comparta tres aprendizajes claves que los participantes puedan recordar del día de hoy me voy a exceder un poco porque los primeros tres van a ser vacunarse el segundo va a ser vacunarse y el tercero va a ser vacunarse el cuarto va a ser que la vacuna es preferible tener algo de protección a tener nada de protección y es pensar no solamente en uno como persona individual sino también pensar en la comunidad y en nuestras familias el estar protegido nosotros va a ayudar a que este virus no se disemine y que no afecte a personas queridas de nuestro entorno lo cual creo que también es una motivación importante para promover de que los pacientes a pesar de que crean que la vacuna no va a ser tan efectiva como les gustaría deban vacunarse y tercero y quinto en este caso es respetar como bien dijiste te das estas normas desde el uso de la mascarilla a todas las otras que están destinadas a la población general de manera lo más estricta posible a pesar de que estén vacunados a pesar de que hayan padecido COVID los pacientes deben continuar respetando estas normas sabemos que no son las que más nos gustan sabemos que son a veces un tanto molestas pero al final del camino seguramente nos van a ayudar a superar esta realidad que es lamentable que afecta a todo el mundo y que necesitamos sobrepasar la de alguna manera si esperamos que poco a poco con la recomendación del CDC y escuchar a los expertos como doctor Postreales puedan podamos pues disminuir este virus y que podamos vivir nuestra vida normal antes de la pandemia pues claro que muchas gracias doctor pero antes de irnos quisiera compartir algunos recursos importantes con nuestros participantes navegantes para la esclerosis múltiple son su aliado en conectarlos con información confiable y recursos para manejar su esclerosis múltiple se puede conectar con ellos por vía telefónica al 1-800-344-4867 opción número 3 para español correo electrónico y a través del chat en la página web de la sociedad grupos de apoyo bilingüe en información en español puede visitar la página de web de la sociedad para encontrar grupos de apoyo bilingües e información en español para más informaciones acerca del COVID-19 y las vacunas visite el sitio web de la sociedad el enlace se muestra en la pantalla y para mi organización sin fines de lucro puede acceder a Facebook a través de Community Organization of MS and Cancer Inc o en Instagram como comsc comsc y la rayita abajo o underscore puede conectarse con la sociedad nacional de esclerosis múltiple a través de Facebook Instagram Twitter YouTube y LinkedIn gracias de nuevo a doctor Corraele y Maite para por compartir su tiempo y sus conocimientos y gracias a todos los que nos acompañaron la grabación del programa estará disponible en el sitio web de la sociedad y en el canal de YouTube por último pero muy importante es recibir sus comentarios sobre el programa de hoy verán en una encuesta cuando cerremos este seminario web la información que nos proporcione ayuda a mejorar y dar forma continuamente a programas futuros la encuesta solo toma un minuto y hace una gran diferencia para nuestros programas futuros gracias a todos y hasta la próxima muchas gracias gracias gracias